Los detalles del arresto fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esa ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara Arias. Esto en relación al apresamiento de Jonás Polanco Pérez, acusado de participar en la comisión del hecho. La policía apresó al reconocido delincuente Jonás Polanco Pérez, alia el 9 de 27 años de edad, quien reside en el distrito municipal Las Taranas del municipio de Villarriba, por el hecho de éste tener una orden de arresto en su contra, donde se le imputa la participación de la muerte de Eladio Hernández Rodríguez, de 24 años de edad, quien residía en la sección Llanabo del municipio de Castillo, y las heridas de balas que recibieron los nombrados Juan de Jesús y Argelis Polanco, un hecho ocurrido el 18 del mes 6 del año anterior. En cuanto al prevenido, se encuentra en ésta para ser puesto a disposición de la justicia. En tanto, asegura continuarán las investigaciones del hecho para apresar a otros implicados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina.